La sal es un arma espiritual muy poderosa. En este tutorial voy a enseñarte a limpiarte con sal, a defenderte con sal, pero lo más importante, a defenderte también de palabra con esas personas que quieren hacerte daño y que de alguna manera te atacan en tu centro de trabajo, en tu familia, no sé en qué lugar, pero hay personas que están constantemente atacándote con envidias, con cosas que hacen, y voy a enseñarte a que puedas protegerte de ellas de dos maneras, espiritualmente con sal y a través de tu palabra. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, créete importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, el compendio de cuatro libros que escribí para ti y que se ha convertido en bestseller y está transformando la vida de miles y miles de personas, básicamente porque está transformando su mente y está transformando a esas personas para que lleguen a trabajarse interiormente lo suficiente para transformar realmente su vida. Quiero hablarte hoy de la sal y quiero hablarte de cómo puedes defenderte de esas personas que quieren hacerte daño tanto espiritualmente como a nivel también de palabra, es decir, a nivel físico, porque muchas personas piensan que si solamente lo hacen espiritualmente ya está todo el trabajo hecho y no es así. Tienes que trabajar de manera integral cuerpo, mente y espíritu en todos los ámbitos de tu vida, es decir, que si hay una persona que te está atacando, que te está haciendo daño, que está hablando mal de ti, que está generando corrientes de opinión y está diciendo que haces cosas que realmente tú no haces y está de alguna manera ensuciando tu imagen, una persona que quiere verte mal, que quiere que las cosas no te fluyan y no te vayan bien, vas a tener que trabajar eso en varios aspectos, no solamente a nivel espiritual que también nos va a venir genial, pero tienes que aprender también a ponerle límites. Por eso en este tutorial he querido darte toda esta información junta porque muchas veces piensas que simplemente trabajando dentro de ti va a haber cambios grandes, pero necesitas que eso se acompañe de acciones. Piensa que todo lo que está sucediendo está sucediendo tanto en el plano espiritual como en el plano físico y necesitamos solucionarlo en los dos espacios. Lo primero que voy a explicarte son algunos ejercicios con sal y voy a explicarte también de manera intercalada cómo puedes empezar a bloquear a esa persona. En primer lugar, lo primero, lo más importante es saber quién es la persona que está haciendo todo eso porque muchas veces es una persona que tú quieres mucho, que tú aprecias, que tienes una amistad con ella y no quieres ver la realidad. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que te han venido a contar que esa persona está haciendo algo contra ti y tú no te lo has querido creer y has seguido teniendo amistad con esa persona? Escribe aquí abajo si me ha pasado, si me ha pasado. Eso se llama traición. Seguramente has sufrido mucho si te ha sucedido eso. Lo primero de todo es detectar a esa persona y ver con claridad lo que esa persona está haciendo. ¿Qué sucede cuando esa persona es alguien de tu familia, es alguien importante para ti, como puede ser tu madre, una hermana, una cuñada, un cuñado, tu padre? Eso puede suceder y de hecho dentro de las familias es donde existen más situaciones de este tipo, donde las personas sufren más. Si te está pasando eso, escríbeme aquí abajo si me ha pasado. Sí me ha pasado porque quiero que veamos la cantidad de gente que está sufriendo por esa situación porque voy a darte las herramientas. Lo primero, como te digo, es saber qué persona lo está haciendo y tener un panorama claro de lo que está sucediendo y aceptar que eso es así. No te engañes, no te cuentes historias, no te cuentes películas porque eso es así. Lo estás viendo claramente, varias personas han venido a decírtelo, por lo tanto es una realidad. Lo segundo que debes tener en cuenta es que si vas a discutir con esa persona vas a generar un conflicto. ¿Qué sucede cuando tú generas un conflicto con alguien? Pues que esa persona se une a ti. Todo conflicto es un punto de unión. Por eso una de las cosas que te enseño dentro de la saga del latido es a perdonar. Pero a perdonar no desde el punto de vista de, ah, vale, te perdono, no ha pasado nada. No, a perdonar aceptando que eso sucedió. Es un proceso, te lo explico en el tercer libro que es para tirar las 20 cargas. Las 20 cargas, una de ellas es no haber perdonado. Cuando tú no perdonas a alguien tienes un vínculo con esa persona, hay un nexo que te une a ella. Y es muy importante que entiendas eso. ¿Qué debes hacer? No generar un conflicto con esa persona. No vayas a decirle nada, no vayas a decirle por qué haces esto, no vayas a decirle me he enterado, pero no. Simplemente tú ya lo sabes y tú ya estás viendo a esa persona en todo su esplendor, en toda su magnitud. Tú ya sabes lo que hay. Y lo tercero que debes hacer es nunca intentar desactivar lo que esa persona está diciendo de ti. Porque tú le estás dando la razón. Si esa persona va diciendo por ahí que tú eres una persona envidiosa y tú vas a esa persona que se lo ha dicho y le dices, no, yo no soy envidiosa, estás hablando de lo que esa persona quiere que hables. Tú te tienes que comportar 100% como tú eres. Tú te tienes que comportar 100% en tu esencia y quien quiera verlo bien y quien no se alejará de tu vida y al final estás haciendo una limpieza en tu vida que te va a venir genial. Es algo maravilloso que toda esa gente que no te sirve también se vaya apartando. Voy a explicarte algo muy importante también en el plano espiritual acerca de la sal. Cómo utilizarla en estas situaciones en las que están pasando cosas en tu vida que te hacen sentir mal. Cómo limpiarte de la energía negativa. Sabes que todas las energías, y esto te lo explico dentro de la saga, en el segundo libro lo vas a encontrar. Las energías se producen por las vibraciones y las vibraciones vienen de los pensamientos o los sentimientos. Por lo tanto, si tú vas a un sitio, mira, escríbeme aquí abajo si te ha pasado. ¿Has ido a un hospital y has notado que te bajaba la energía? Eso es porque es energía densa, energía pesada, de dolor, de sufrimiento, todo eso queda convenzado. Esas energías están ahí y muchas veces tenemos que limpiarnos de esas energías para poder sentirnos bien. Tenemos que hacer limpiezas energéticas. Quiero contarte algo. Quiero que escribas aquí abajo yo soy importante. ¿Y por qué te pido esto? Porque quiero que sepas que formas parte de esta comunidad. Que decir yo soy importante es pertenecer a una comunidad de 3 millones de almas que están cada día creciendo y avanzando juntas. Así que escribe aquí abajo yo soy importante. Ponte las manos en el corazón y repite fuerte yo soy importante. Quiero que te des tu valor y quiero que lo escribas porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Así que estoy súper súper feliz de que lo hayas escrito y lo estés decretando porque eso te va a ayudar y va a abrir puertas de bendición enormes en tu vida. Vamos a hacer un par de ejercicios con sal. Una vez tú ya sabes todo esto que está sucediendo, estás viendo esa energía densa, estás viendo lo que está sucediendo a tu alrededor, puedes tener una perspectiva diferente, necesitas limpiarte, limpiarte espiritualmente, limpiarte a nivel energético y lo vas a hacer con sal. La sal es un arma espiritual potente y poderosa que te va a ayudar a hacer un intercambio iónico. La sal funciona de la siguiente manera. Ella lo que hace es que agarra las energías negativas y las transmuta en positivas. Por eso cuando tú te metes dentro del mar y sales súper relajada, dices wow me he dejado todos los problemas dentro. ¿Por qué has hecho un intercambio iónico? Es algo químico y es algo espiritual también. En las tribus más ancestrales se utilizaba la sal, de hecho se hacían grandes expediciones para buscar sal cuando las tribus vivían en interior porque sabían del enorme poder de la sal. Voy a darte ejercicios con sal, escucha con atención. Lo primero que puedes hacer es lavar tus manos con sal hasta esta zona de por aquí. Aquí hay una serie de puntos energéticos súper poderosos que son utilizados por la acupuntura y si la lavas hasta aquí lo que vas a estar haciendo es revitalizar. Tú piensa que tus manos tocan todo el rato cosas, objetos, personas. Tus manos son centros energéticos. De hecho, sabes que el reiki es imposición de manos. Tú estás poniendo las manos y estás enviando y recibiendo energía. Necesitas cuidar tus manos. Por eso quiero que agarres un puñado de sal en cada mano, la tengas así apretada y metas las manos debajo del grifo o en agua hasta que se disuelva. Puedes ir abriendo un poquito así hasta que se vaya disolviendo. Después sacas las manos, las haces así, las salpicaduras, no te seques ni nada y dejas que se sequen solas con el aire. Esto lo que hace es que toda la energía negativa que puedas estar absorbiendo vaya a eliminarse directamente. Es súper importante que tus niveles de energía estén bien. De hecho, sabes que yo trabajo no solamente con las energías sino con tu mente, con tu mentalidad. Así que es súper importante que pongas límites y que hagas cosas para energéticamente estar bien. Cuando tu energía está arriba, pasan cosas maravillosas. Cuando tu energía está abajo, todo lo que sucede tiene que ver con energías bajas, pesadas, densas. Llega gente que no vale la pena, llegan personas que vienen a traerte problemas. Por eso es súper importante que conozcas gente maravillosa que está en la misma onda que tú, que está creciendo como tú y que está avanzando como tú. Y de ahí, de esa idea de querer juntar a tanta gente, surgieron los eventos. Sabes que el 5 de octubre voy a estar en el Teatro Goya de Madrid. No queda ni una sola entrada. Tienes una lista de espera por si te quieres apuntar pero ya no quedan entradas. Pero te cuento esto porque el año 2025 voy a sacar el calendario de eventos muy pronto y se van a acabar las entradas enseguida. Así que te pido que estés muy pendiente para venir a trabajar conmigo en un intensivo que va a ser de dos días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar ese día y vas a poder conocer a personas que están creciendo, avanzando y caminando en este mismo sendero de trabajo interior, de abrir puertas de bendición en tu vida, de proyectarte económicamente, de empezar a sentirte bien y de transformarte. Ese día es un día de encuentro en el que puedes trabajar conmigo pero además vas a tener un montón de personas que están en el mismo camino que tú, vas a hacer amistades y eso lo que va a hacer es que tu vida se vea revolucionada porque toda la energía que tienes alrededor es la energía que está impulsando tu vida. Si estás rodeado o rodeado de gente mediocre, de gente que no te aporta nada, de gente que lo único que hace es lastrar energéticamente, no vas a poder crecer a los niveles que quieres hacerlo. Así que escucha con atención, estate pendiente porque este año 2025 se vienen eventos muy potentes en diferentes sitios que ni siquiera te puedes imaginar a dónde voy a ir. Voy a ir a un sitio maravilloso que estoy ya casi casi cerrando, así que estoy muy contenta de que puedas venir porque va a ser fantástico, vas a poder beber de la mejor energía, vas a poder llenarte de la mejor energía. Y mira, otra cosa que puedes hacer con la sal es limpiar tu casa. Puedes limpiar tu casa de dentro a fuera fregando con agua fría y sal. Simplemente eso va a eliminar malas energías. Pero es que otra cosa súper potente que puedes hacer para todas esas personas, por ejemplo, que han visto lo del agua fría, que les encantaría poder meterse en agua fría porque saben que el agua fría revitaliza todo tu cuerpo y que además elimina energías negativas. Pero cuando te metes en agua fría te sientes mal porque es como un shock muy rápido. Simplemente el ejercicio que te he dicho antes con la sal en tus manos, lo metes en agua y que ese agua tenga hielo y aguantas todo lo que puedas ahí. Todo lo que puedas hasta que la sal se disuelva porque le va a costar un poquito más disolverse en agua tan fría. Aguantas unos minutos ahí y vas a notar la diferencia. No hace falta que metas todo tu cuerpo en agua helada. ¿Y sabes por qué? Porque las manos son centros energéticos. Están llenas de pequeños capilares que conectan el cuerpo y el sistema nervioso central. Por lo tanto, si tus manos están metidas prácticamente en agua helada, vas a tener la misma sensación y vas a tener los mismos beneficios que si introduces todo tu cuerpo en agua helada. Además te voy a decir una cosa. Cuando metes todo tu cuerpo en agua helada hay un shock porque el cuerpo no se lo espera y el cuerpo lo que reacciona a eso. Y muchas veces se activa el mecanismo del cortisol que es como un veneno para el cuerpo porque simplemente es un mecanismo que sirve para huir. Todo esto te lo explico dentro de la saga para que lo entiendas. No hace falta que te metas en agua helada. No hace falta que te duches con agua helada si no quieres y no toleras esa temperatura tan extrema. E incluso no es bueno que lo hagas si tu cuerpo reacciona porque te puede hacer mal. Hazlo con las manos y con sal y notarás la diferencia. Y voy a darte otro ejercicio que puedes hacer. Si notas tu casa muy cargada energéticamente, has pasado un periodo de muchos nervios, de mucho agobio, de mucha ansiedad, preocupaciones, abres las ventanas cuando haya caído el sol. No quiero que entre el sol en tu casa, ¿vale? Para hacer este ejercicio. Abre las ventanas cuando haya caído el sol y coloca sal en unos platitos o vasitos, que sean de cristal o de porcelana, pero nunca de plástico porque no es un material noble, en las cuatro esquinas de tu casa. Pones un poco de sal en las cuatro esquinas y lo dejas 24 horas. Vas a notar la diferencia porque la sal lo que hace es que agarra toda esa energía negativa y la transmuta. Pero recuerda, lo más importante es que pongas límites a esa gente. No la tengas en tu vida. No la metas en tu casa. Las trates lo mínimo. Les pongas distancia. No hables con esas personas y les cuentes tu vida. Y en definitiva, limpia tu entorno. Limpia tu entorno de personas tóxicas, de personas venenosas, de personas que no te quieren bien y tú lo sabes, porque si no, vas a estar todo el rato limpiando tu casa, tus objetos y tus cosas para que se vuelvan otra vez a llenar de energía, que lo único que hace es lastrarte en tu vida. Y recuerda, todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. Para que aprendas a vivir de otra manera, para que hagas tu viaje espiritual y para que hagas el camino del corazón, que es el camino que te conecta con la maravilla que llevas dentro. Vas a encontrar ejercicios, herramientas y estrategias aquí. Tienes muchísima información. Cada libro tiene casi 400 páginas. Hay algunos libros que tienen más de esas 400. Muchísima información antigua, ancestral, de lo que dice la ciencia, de lo que dijeron los grandes maestros, ejercicios como el ejercicio de la pértiga, los versos perdidos del Tao, ley de atracción. Tienes todo eso aquí para empezar a transformar tu vida. La sintaxis del éxito. ¿Cuáles son esas palabras potentes que si las digo van a empezar a pasar cosas maravillosas? Todo lo tienes aquí en la saga del latido. Y sabes que ahora, solamente en mi página web, puedes también trabajar mentalmente con la trilogía. Mira, la tengo aquí. Coaching PNL y reprogramación mental a servicio de tu mente. Para que tu mente sea una mente poderosa y una mente de éxito. Lo tienes todo junto porque es el arco de estudio completo. Espiritualidad y mentalidad para cambiar tu vida. Se llama Pack Mentalidad y lo tienes solamente con un súper descuento y te lo mandamos a cualquier parte del mundo en mi página web www.soniavivarrivera.com. Van a pasar los meses y vas a mirar atrás y vas a decir, wow, estoy abriendo grandes puertas de bendición en mi vida porque pienso, siento y manifiesto de una manera diferente. Y ahora sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.